Enrique, en la aldea del sonido, se lo comieron con Yuc Dice que no tiene credibilidad, que estás dequiciado Incluso revelan supuesto problema, pero yo voy a decir supuesto porque no sé nada Entre Nelfa Núñez y Enrique Crema Primero no pueden decir que no tengo credibilidad porque cuando a ellos tres los suspendieron de sin filtro Yo lo anuncié 15 días antes Cuando yo lo dije, ellos me dijeron mentiroso, que yo estaba loco Y a los 15 días pasó Luego a ellos los engabetan y luego de quejas principalmente formuladas por Yelida Mejía Que es la más valiente de los tres Y entonces le crean la aldea Un programa obviamente minimizado Un programa que no tenía ningún tipo de carácter, ni línea gráfica, ni canal de YouTube Los ponen a ellos tres como sobra La Bernie hace efectivamente lo que le dice a Santiago La Bernie no oculta nada La Bernie dice que recibe órdenes, que tiene que acabarme Porque es la única plataforma donde él puede subsistir Porque ha pasado por todas y en todas sale mal La Bernie, insisto, es la última opción que le queda de vida en los medios Él debe cuidar esa parte Hey viejo querido Estamos aquí de nuevo otra vez Dios mío Viejo, quiero aclarar algo El jueves o el viernes Creo que fue el jueves Yo no participé en lo que es Adonitivichow Y en los comentarios me acabaron Que le cogí miedo a Enrique A la lengua de Enrique Que le cogí miedo a lo que se está haciendo aquí Y aquí estamos de nuevo viejo Para que vea que no hay miedo Que tú no tienes valores para enfrentarte De verdad Dos comunicadores, dos talentos Que se la juegan Porque esta era de la comunicación Es para jugársela ahora Sí, pero Para jugar Ok, ok Nuestro amigo Enrique que está ahí No, yo estoy aquí escuchándolo Porque yo dije Adonitivichow Tengo miedo Luego de que me contratan Para Adonitivichow Entonces Me alborotan la lengua Y sale huyendo O sea, nos quedamos nada más Mamá mole yo discutiendo Y tú comiendo boca Porque de seguro Estabas por ahí cerca No, no, no Y también quiero Decirte a ti Enrique Que escuché que Enrique dijo Que soy papelero viejo Sí Que ya él me conoce Porque yo soy un papelero Es verdad Porque uno tiene que ser valiente Ante todo Y asumir la consecuencia De lo que uno dice Y hace hermano Enrique Pero para que Para que el público Pueda entender Es que lo que pasa Ahora mismo Que yo estoy en el medio De un viejo loco Que no le importa Que ya está viviendo Hora extra Y no le importa decir Y otro tigre como Enrique Que tiene 20 años y pico En esto Y se le importa Como una vaina Como la otra Así mismo Entonces yo tengo que cuidarme Ah, ya ¿Entiendes? Lo que pasa Lo que pasa Donnie Que tenemos un compromiso Con los espectadores Que estos tiempos De la comunicación Moderna de ahora Hay que venirle ahí A la gente de ahí No de que con Con vaina O mareo No Como muchas Muchas plataformas Que vienen mareando La gente Aquí se viene a comunicar A informar también Cuidado, cuidado Oye Y hay que decir la cosa Con valentía Los cobardes Están del otro lado Del camino Viejo Entonces pues también Vamos al contenido Vamos al contenido Ustedes son los que más saben Los dos Fuego Pero vamos a hablar Acerca de algo Que se está pasando Muy importante Para la República Dominicana Que es el pleito De Moluco Verso Santiago Matías Viejo De esto Yo tengo Uno material de apoyo Vamos a escuchar El material de apoyo De un pronto En el caso del evento De un solo movimiento Santiago Matías Molusco Molusco Santiago Matías En el Maestro School Garden El próximo 21 de noviembre Obviamente pues donde yo Narro la razón Por la que salí Y yo quiero Dar un detalle Que no di el sábado En el podcast Que grabé a Lee Pamela Y el corredor Que nos escucha Y nos ve Miren 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 como Santiago Matías Trabaja Y elaboró esto Ajá El primero Literalmente Que aconsejó Cancelar el evento No fui yo No ¿Y quién fue? Fue él Ok Él Estaba molesto En el chat Y mira mano Si no Vamos a soltar esto En banda Y lo dejamos Ok Ok viejo En ese material de apoyo Bueno Santiago Matías Viejo Tiene un evento El 21 de noviembre Que espero que tanto tú Como Enrique lo apoyen En Eso viene Eso aquí en New York Eso en el Madison Square Viejo El 21 Donde creo que tú estarás también No sé Supuestamente Supuestamente Se está tratando Todavía no es oficial Ok Pero perdón Ya va Molusco Y Santiago Matías ¿Iban a hacer algo O van a hacer algo En el Madison El Cogar No Iban a hacer Pero ustedes conocen Iban ¿Y cuál es la novedad? Ok Ustedes conocen a Santiago Adivinen FUAP Se la envió a Molusco No sé si esto es Una estrategia vieja Una vaina de esas De la que se inventan Pero Molusco iba En el evento Se llama Un solo movimiento Y como el concepto De este concierto Es como Puerto Rico Santo Domingo O lo latino Díquelo latino Unido y todo eso Bueno Pasó un problema Donde Molusco En el material de apoyo Dice que eso Estaba desorganizado Que eso era una loquera Que se va a perder dinero En ese evento No sé si el viejo Está de acuerdo con eso Y Por eso Él se desmontó Santiago dijo Que lo sacó Pero Molusco Bueno Molusco lo demiente Y dice que él se salió Así que yo quiero escuchar A nuestro querido Enrique Yo te voy a decir una cosa Cada persona que le saca los pies A Santiago Matías Santiago siempre Siempre quiere revertir la información Así fue ahora con Manolo Osuna Manolo Osuna se fue Del edificio rojo De finanzas con humor Lo votaron Renunció No Manolo se fue Puso la renuncia Y Santiago Matías Dice que le prohibió la entrada Santiago siempre juega Esa estrategia Porque el 80% De los analfabetas De los borregos De los seres no pensantes De los animales con cerebro Que lo que hacen es comer Es un plátano verde Con aceite de crisol Son los que le hacen caso Entonces yo creo que en este caso Molusco Que es un hombre Astuto Y es un tipo coherente Si vio un desacuerdo O vio un desarreglo O vio un lavado de dinero Se quitó de ahí Se quitó del camino Viejo Por favor Por favor Enrique Crespo Porque sabe Ese despacho Siempre en contra De Santiago Matías Porque Enrique Crespo Sabe que Santiago No se come Un helado junto con él Él lo sabe que no Y tú sabes La real verdad Que Enrique Tiene que informarse mejor Es que Molusco Adoni Y Enrique Amables espectadores Ninguno de los artistas Que estaban convocados Para ese evento Quieren saber de Molusco Por eso Santiago Matías Quiere desistir O ya lo aisló Del evento Porque estaba corriendo peligro Mira Te voy a decir una cosa Mamola No digas que me informes mejor Porque se nota que tú estás viviendo Las horas extra Y te estás viviendo la ñapa Te voy a decir algo Ahí las cosas no están funcionando Como deberían ser Para nosotros no es ninguna novedad Porque recuerda que hace 20 años ¿Verdad? Nosotros estamos trabajando en esto Y no sé si tú te recuerdas Que hace muchísimos años Gomes Díaz Celebró el primer aniversario De Telemica Internacional En el Madison Square Garden Gran vaina Gran vaina para mí El Madison Square Garden Ya yo presenté en esa plataforma Hace muchos años Antes que ese muchacho Anduviese en chancleta En capotillo Ahora Yo insisto No es verdad Que si vas a hacer un concierto Allí Los artistas van a poder Más que los promotores Eso no es verdad Así que deja de estar Lambiéndole a Santiago Matías Deja de estar Lambiéndole a toda esa gentuza Porque a ti no te favorece En lo absoluto Porque tú estás haciendo Tu programa Apechado A ti Y con Adonis Así que deja de estar Lambiéndole Me hace el favor Porque nunca te van a agradecer El salivazo Que tú le estás dando a esa gente Enrique Pero ya Y te vas a comer el viejo Pero espérate No El poder de Santiago Que eso es lo que a Enrique Le hace daño Hoy es tan fuerte A Adonis Y a más espectadores Que lo hizo saltar Lo hizo saltar De allá De los dueños del circo Porque Eso es lo que le dijo Santiago Matías A Ali David O Enrique O me saca Enrique de ahí O no entras tú aquí Al edificio rojo Eso es lo que Enrique Tiene que decir Pero eso no es verdad Eso no es verdad A ti no te luce Decir ese tipo de cosas Porque eso no es así Ahora lo que me parece increíble Mamola Es que tú seas Un borrego más De ese porcentaje Que yo metí Sabiendo yo Que tú eres un tipo Con experiencia Preparado Aunque te has dejado humillar Por Wilson Sway Y por muchísimas otras personas Tampoco caigas En un plato B En un segundo plano O sea Tú sabes Que eso no es así Y yo sigo percibiendo Mis ingresos Normal Así que No desinformes tú Enrique ya Está bien Suéltalo Enrique ya Viejo Tranquilo viejo Pero como que se va a hacer Este programa Yo todavía me estoy preguntando Y como que lo vamos a hacer Es que Mamola Lo que hace Es defenderlo indefendible Ahora Si yo voy a trabajar Con un Lambo de Santiago Prefiero que me manden A una Bill O me manden A una persona Que trabaja en el edificio rojo Y no a Mamola Que no le luce Porque ni siquiera Trabaja ahí O recibe dinero Por debajo O tienes una botella Con esta gente Adoni Es la envidia Enrique tiene Todos los años del mundo Y le envidia El éxito De Santiago Matías Eso es lo que Enrique Crespo No asimila Bueno pero que envidia Que envidia puedo tener Yo no tengo ficha Ya 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 Yo no he ganado Con narcomula Que envidia yo Que envidia yo puedo tener Que envidia yo puedo tener Ya Enrique Está bien Enrique Enrique Espérate Vamos a cambiar el tema Viejo Viejo Yo todavía No sé Como esto se va a hacer Si este programa No sale Mi gente O si esto En el día de mañana Desaparece a Donito y Bicho Aquí ustedes tienen lo culpable Tanto Enrique Como Mamola Ok vamos a pasar Enrique Dímelo Esto es para ti corazón Si Como corazón A ti unos amigos tuyos Que son buenos Hijos tuyos O no sé Tu has sido su profesor En esto de la farándula Un programa que a Mamola le gusta Llamado La aldea del sonido Mamola se lo disfruta Ese programa Óyeme Óyeme el nombre La aldea mágica Oye En ese programa Viejo Agarran a Enrique Y dice Oye Da más falta Buscarle aguacate Porque se lo bajaron Oye Se bajan Enrique Escucha palabras De sus amigos A ver De sus amigos Que son amigos de él Enrique Oye En la aldea del sonido Se lo comieron con yuca Dice que no tiene Credibilidad Que estás Dequiciado Ay si Incluso Revelan Supuesto Problema Pues yo voy a decir supuesto Porque no sé nada Entre Nelfa Núñez Y Enrique Crepo Viejo Pero Vamos a poner el material de apoyo Para que la gente Pueda escuchar Vamos a ver El sabor que pasó Entre Nelfa Gris Núñez Y Enrique Enrique En días anteriores Había hecho unas declaraciones No entiendo lo de Tecachi De Tecachi que no estaba En el país Y Tecachi ¿Qué pasa? Que al otro día Está Nelfa con él Le dijo Mira Yo estoy harto Y no puedo estar sentado Al lado de ti Tú hablando mentiras Desinformando Aquí vendemos credibilidad Le dio una pela de lengua A Enrique Que Enrique dijo Que ella estaba saliendo Con alguien Que es casado Entonces Que esa persona Que es casada Le quitó un vehículo A Enrique Las balbarias Que dice Enrique Que inventa Enrique Que es todos los días Un invento nuevo Amo a Nelfa ¿Y por qué tú la amas Y ese giro? Porque puso en su sitio Ese desquiciado A mí me mandaron un video De este fin de semana Donde él estaba Que no podía ni con su alma Y hubo que llevársela ¿Sabes por qué yo no subo ese video? ¿Sabes por qué? Porque él todavía tiene familia Que yo estimo Si no Le da vergüenza Porque todo el mundo le dijo Mira Llévate Porque eso da asco Bueno ahí estuvieron Escuchando ese material de apoyo Enrique Profesor Aclare por favor Mira Primero no pueden decir Que no tengo credibilidad Porque cuando ellos tres Los suspendieron De Sin Filtro Yo lo anuncié 15 días antes O sea Ellos no sabían Que Sin Filtro Iba a ser Remosado Porque la administración De ese edificio Estaban inconformes Con el trabajo De Yelida José Ángel Y Laverni Cuando yo lo dije Ellos me dijeron mentirosos Que yo estaba loco Y a los 15 días Pasó Luego a ellos Los engabetan ¿Verdad? Y luego de quejas Principalmente formuladas Por Yelida Mejía ¿Verdad? Que es la más valiente De los tres Dijo Bueno O me sueltan De aquí O déjenme trabajar En otro lugar Y entonces Le crean la aldea Un programa Obviamente minimizado Un programa Que no tenía Ningún tipo de carácter Ni línea gráfica Ni canal de YouTube ¿Verdad? Y entonces Los ponen a ellos Tres como sobra De la plataforma Porque estaban Estaban engabetados ¿Verdad? A Yelida la ponen A vender cerveza En un colmado O sea De ahí de promotora Después de ser Una figura estelar Y sin filtro Eso que quede claro Yelida se quejó Hasta que le quitaron La responsabilidad De vender Esa agua de suape Que venden en una lata Ahora De otra parte La Berni estaba Me imagino que estaba En su casa ¿Verdad? La Berni está pronto Por retirarse La Berni está como mamola Van ahí Sí Y entonces La Berni hace efectivamente Lo que le dice a Santiago La Berni no oculta nada La Berni dice Que recibe órdenes Que tiene que acabarme Porque es la única plataforma Donde él puede subsistir Porque ha pasado por todas Y en todas sale mal José Ángel es coherente José Ángel es más tranquilo Pero Yo de José Ángel No tengo ningún tipo De mala amistad Ni mucho menos con Yelida Tampoco No, no Y él Hay que ser sincero José Ángel Lo trató suavecito Es que José Ángel No puede tratarme mal Porque no tiene Tampoco como hacerlo Yelida es una mujer inteligente Y la Berni Insisto Es la última opción Que le queda de vida En los medios Y entonces Él debe cuidar Esa parte Otra cosa Yo no tengo problemas Con Elfa O sea Ustedes se dejan llevar Demasiado de lo que ven No, espérate Espérate Enrique Sí Ellos agarran Y tocan ese tema Yo te lo traigo Porque Tanto el público De Adonitivichó Y por qué no me llamaron Como a Mamola Le interesa saber Qué está pasando Y hay mucho Mucho Mira, el Mañanero Yo te puedo mencionar Un viaje El Fogaraté El show de Luini Luini Corporan Todas esas plataformas Querían saber La real La realidad Pero mira Mira Entre Nelfa Nuñez Y Enrique Si es el Mañanero Me parece raro Porque Mañanero Es familia nuestra Y hablamos todos los días Con todos los integrantes Número uno Y ninguno me llamó Ni a mí Ni a Nelfa ¿Verdad? ¿Verdad? Si es en la aldea Se pueden preguntar Lo que sea Y si Nelfa dice una cosa O yo digo otra Igual lo van a distorsionar Porque Santiago Matías No le interesa Que a mí me den la razón O a una persona Que trabaje Para RCC Media Para Caribea en Cinemas Y mucho menos Para la Universidad de la Calle Simple Son intereses En el caso de Luini Corporan Me pareció hasta raro Que no haya Por lo menos citado la fuente Entre nosotros dos No pasó nada Si ustedes vieron El programa hoy Y lo van a ver mañana Estamos exactamente igual Y Nelfa está Justamente al lado de mí ¿Me entiendes? En cualquier programa En cualquier programa Se arman debates Así que Un debate para mí No es un problema No está bien Ya Aclaró Enrique Aclaró Viejo Ya Cierre usted Viejo Un minutico Y cierre Que Dele No Un proyecto Un proyecto Una plataforma Con mucha calidad Y cosas Y ahí en la UCA Él no puede jugársela tanto Porque ahí hay mucho manejo Tú sabes que Enrique Crespo De renombre De renombre con Antonio Espallada Hay cosas de por medio Y además me van a ver pronto en cine Ya yo estoy en un nivel mucho más maduro Donde estoy logrando algunas cosas que he querido siempre hacer Y recuerden que además también estoy inmerso en la política Entonces Para cerrar Una de esas cosas que tú Para cerrar ya Una de esas cosas que tú has querido hacer Es participar en el Edificio Rojo O que te puedan poner un programa No, no, no Porque recuerda que hace como un año y medio Santiago y yo Llegamos a conversar varias veces Con respecto a un programa al mediodía ¿Verdad? Pero en ese entonces yo vivía en Estados Unidos Y no se pudo dar la oportunidad Pero yo se lo agradezco Porque él me lo ofreció Y lo conversamos en su casa Pero No pasó de ahí Y yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Oye Ya para cerrar Depende de mí Depende de mí La entrada de Enrique Crespo al Edificio Rojo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dios ¡Dios repréndelo, repréndelo, maldito!